¡Pitufo, perezoso! ¡La vida no es para pasarla dormido! ¡Levántate, levántate! ¡El que temprano se levanta aprovecha más el día! ¡Y una pierna que rueda no recoge moho! ¡Oh, nadie me respeta! Pero alégrate, Pitufo, gruñón. Vive cada día plenamente. No te encierres en el lado negativo de las cosas. Escúchame, Pitufo, bromista. Hay un lugar y un tiempo... ¡Es una sorpresita! Muchas gracias, cuando menos un Pitufo... ¡Me respeta! ¡Qué vergüenza que todos los Pitufos se la pasen sin hacer nada de provecho! Si papá Pitufo los viera ahora, se sentiría muy desilusionado. ¡Esperen! ¡Todavía no termino! Terminaste hace muchos años, filósofo. ¡Furtachón! Solo quería decirte que... ...la mente también necesita ejercicio. Y sugiero firmemente que... Cuando lo único que saben respetar los Pitufos es la fuerza... ...es difícil ser el cerebro de todos ellos. Tiene que haber una forma de ganarme el respeto de los Pitufos. Sé que voy a Pitufar una brillante idea. Después de todo entre los Pitufos, mi mente es la más brillante, la más astuta y la más alerta. ¿Quién está ahí? ¡Gigantón! ¡Auxilio! ¡Gigantón! Quizá los Pitufos tienen bocadillos para llenar la pancita vacía de Gigantón. ¡Ah, Gigantón! Gigantón huele bocadillos. Gigantón ve bocadillos. Gigantón se lleva bocadillos. Señor Gigantón, esos son nuestros alimentos para el invierno. Le ordeno que los devuelvan... ...pensándolo bien, no los devuelvan. ¡Ay, es horrible! Antes el Gigantón se llevó todos nuestros alimentos. Debería darle vergüenza. Sí, la primera nevada caerá cualquier día. Y si no conseguimos abastecimientos de inmediato, pasaremos mucha hambre este invierno. Todo es por culpa tuya, Pitufo filósofo. Tú guiaste a Gigantón a la aldea. Ahora ningún Pitufo me va a respetar. A menos que me haga muy fuerte y de algún modo le quite los abastecimientos a Gigantón. Les enseñaré que Pitufo filósofo tiene fuerza como cerebro. Para ser fuerte tengo que hacer más ejercicio del que puedo hacer. Tengo que hacerlo rápido. ¡Oh, los libros mágicos de Papá Pitufo! Apuesto a que uno de ellos tiene una fórmula para hacerme fuerte. ¡Oh, los libros mágicos de Papá Pitufo! ¡Nada! He repasado todos los libros de Papá Pitufo y... ¡Oh, menos uno! Fórmulas de fuerza. Tiene que haber una aquí. Fuerza, más fuerza, superfuerza. Esta fórmula garantiza que el que la usa tendrá una superfuerza mayor a la de un ser normal. ¡Esta es! Es el décimo intento. Tiene que dar resultado. ¿Pero qué caso tiene? Jamás seré fuerte. ¿Qué? ¡Funcionó, funcionó! Ahora recuperaré todos los alimentos que nos quitó Gigantón y les enseñaré a todos los Pitufos. Ay, ¿y qué dice Papá Pitufo? Querido Papá Pitufo, voy a recuperar nuestra comida de Gigantón, firmado Filósofo Super Pitufo. ¡Super Pitufo! Esto no se ve nada bien. ¿Qué cosa, Papá Pitufo? El filósofo usó una pócima que sacó de este libro para obtener superfuerza, pero no sabe que solo dura dos horas. Y fue a buscar a Gigantón. ¡Ay, pobre filósofo! Rápido, tenemos que detenerlo. Esto del vuelo es muy complicado, pero nada puede detener a Super Pitufo. Ahora de veras estoy... ...volando. Oh, esa debe ser la casa de Gigantón. Más a prisa, mis pequeños Pitufos, más a prisa. ¡Eh, Gigantón! ¿Quién está ahí? ¡Hey! ¿Qué quieres, Pitufo? No soy Pitufo, soy Super Pitufo. ¡Vete de aquí! ¡Estoy comiendo! ¡Alto! Estos alimentos le pertenecen a los Pitufos y no puedes comerlos. Papá Pitufo siempre dice que... ¡Tienes que ser más veloz que eso, Gigantón! ¡Levántate y pelea como ogro! ¡Gigantón va a aplastar a Pitufo como deliciosa tortilla! ¡No, Pitufo! ¡No Pitufo, Super Pitufo! ¡Ojalá no lleguemos tarde o ese ogro aplastará a Filósofo! ¡Super Pitufo, Edith! ¡Dulces sueños! ¡Ahora sí, Gigantón! ¡Está muy enojado! ¡Papá Pitufo! ¿Qué es eso? ¿Eres filósofo? ¡Rápido, síganme! ¡Pobre filósofo! ¿Cómo lo vamos a salvar, Papá Pitufo? En eso estoy pensando, Pitufina. ¡Cuidado! ¿Filosofo hizo eso? ¡Rápido, tenemos que buscarlo! ¡Pitufo! ¡Lo logré, Papá Pitufo! ¡Recuperé todos nuestros abastecimientos! ¡Todo está en este costal! ¿El filósofo, hay algo que debo decirte sobre esto? ¿Me hubieras visto, Papá Pitufo? ¡Fui algo increíble! ¡Fui, fui! ¡Mi filósofo, escucha! ¡La fórmula de fuerza es...! ¡Papá Pitufo! ¡Ahí viene Gigantón! ¡Tomemos la comida y huyamos! ¡Goloso tiene razón! ¡Tenemos que irnos de aquí! Todavía no, Papá Pitufo. Tengo que darle una lección a Gigantón. ¡Mi filósofo! ¡Estás perdiendo tus poderes! ¡No! ¡No es verdad, Papá Pitufo! ¡De veras que no! ¡Estoy tan fuerte como... ¡Como... ¡Fontes! Bueno, podría ser peor. Aún falta una semana para el invierno. Yo lo sé, porque... Está bien, el invierno se nos adelantó. Papá Pitufo, si tuviera más fórmula de la superfuerza... ¡Estoy absolutamente Pitufo y seguro que...! ¡Ya, mi fila, mi fila! ¡Filosofo, esa fórmula causa más problemas de los que puede resolver! ¡Gigantón se va a comer nuestra comida! No estoy dispuesta a dársela. ¡Hola, Gigantón! ¡Aquí estoy! ¿Qué? ¿Qué quiere Pitufo? ¡Ay, qué tontín eres! Yo no soy un Pitufo, soy una Pitufina. ¿No me ves? ¿Eh? ¡No! ¡Ay, señor Gigantón! Si solo supiera cuánto necesitamos estos alimentos... ...los pequeños suspiritos, Pitufitos, Azules. ¡Gigantón también tiene que comer! ¡Por supuesto que sí! ¡Eres tan grande y tan fuerte! ¡Pero piensa en esos Pitufitos hambrientos! ¿Pitufitos hambrientos? ¡Sí! Pequeños suspiritos azules llorando desesperados en la noche fría y oscura... ...pidiendo alimento que no existe. ¡Hiciste llorar, Gigantón! ¡Aquí estoy! ¡Tú, ¡te robaste nuestra comida, Gigantón! ¡Niño malo! ¡Ay, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno un hongo muy malcriado, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ogro malcriado! ¡Ja, ja, ja! ¡Y nos vas a devolver nuestra comida, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Fortachón! Yo la atraparé, papá Pitufo Olvídanos, Fortachón, todavía me queda algo de fuerza No quiero que te lastimes, filósofo No te preocupes, no me pasará nada ¡Yo la atrapo! ¡Papá Pitufo! ¡Mi héroe! ¡Ay, yo tengo hambre! ¡Ay, yo tengo mucho frío! ¡Ay, cómo lograremos recuperar la comida! No lo sé, Pitufina ¡Papá Pitufo, sé cómo recuperar nuestros alimentos! ¡No sabes! ¡Ven, chinos, cómo filósofo! Sí, papá Pitufo, mira ¡Ey! ¡Adivinen quién viene a cenar! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo! ¡Sopa de lodo sabrosa! ¿Qué hacen aquí, estas piedras? A Gigantón le gustan mucho las rocas remojadas con moho ¡Ricas piedras y tostaditas! Debo admitirlo, filósofo Esas piedras fueron una Pitufi magnífica idea Gracias, papá Pitufo La mente le gana a la materia siempre Es lo que siempre digo ¡Y tú y tú cállate, filósofo!